Les presentamos las noticias de hoy lunes 8 de agosto Presuntos mareros salvatrucha llevaban fusil En un operativo policial por parte de investigadores de la dipanda y agentes de la comisaría 11 Capturaron a tres presuntos mareros que llevaban un fusil en la tercera calle y 15 avenida de la zona 1 Se trata de Ángel Horacio Muñoz López de 46 años, Carlos Giovanni Rivera Muñoz de 28 años y Alexander Antonio Salguero Sierra de 22 años Los dos primeros se movilizaban en un automóvil el cual era utilizado como taxi donde llevaban el fusil y 25 municiones Mientras que el tercer presunto capturado los custodiaba en una motocicleta llevando 35 municiones para fusil Capturado por violentar medidas de seguridad y agresión Tras una llamada ingresada al teléfono 110 Policías de la comisaría de Escuintla reportan que en el barrio La Arenera, Puerto San José, Escuintla Capturaron a Luis Oswaldo Lemus del CIS de 34 años Presuntos responsables de haber agredido a una mujer que tiene medidas de seguridad vigente Otro fusil incautado Marvin Giovanni Cornelio Moreno de 30 años y Eustaquio Ramos García de 69 años Fueron capturados en la calle principal del cacerío El Mirador Sadarche Petey Sorprendidos cuando llevaba un fusil con un cargador y 8 municiones Por lo que fueron trasladados al juzgado correspondiente En casos distintos, capturados por portar pistola ilegalmente En una pronta intervención policial, luego de escuchar detonaciones de armas de fuego en la zona 1 de Escuintla Policías de la comisaría 31 ubican y dan persecución a los presuntos responsables Capturándolos en el kilómetro 58 de Ruta Amazagua Los capturados son Marco Vinicio Cerón Contreras de 21 años Brian Josué Estrada Ramos de 20 años Y Jorge Alejandro Rosales Obregón de 31 años Quienes viajaban en un automóvil Llevando una pistola con 3 cargadores y 41 municiones La cual portaban de manera ilegal Rehabilitan paso en el kilómetro 15 de la ruta al pacífico Automovilistas pueden utilizar de nuevo el tramo del kilómetro 15 de la ruta al pacífico Que fue aceptado por un hundimiento luego de que terminaran las labores de reparación Taiwán recrimina a China la prolongación de sus maniobras militares en torno a la isla Taiwán recriminó el lunes a China la prolongación de sus ejércitos militares alrededor de la isla Como parte de las represalias adoptadas por las potencias asiáticas A raíz del viaje de la congresista estadounidense Nancy Pelosi El Ministerio de Relaciones Exteriores condena con firmeza la decisión de China Y extender sus maniobras militares La provocación y agresión de China ha dañado el estatus que del estrecho de Taiwán Y ha aumentado las tensiones en la zona Dijo un comunicado Cualquier ataque contra una planta nuclear es suicida advierte jefe de la ONU Cualquier ataque con una planta nuclear es suicida advirtió este lunes el secretario general de las Naciones Unidas Antonio Gutiérrez después de que un nuevo bombardeo impactara un complejo nuclear en el sur de Ucrania Para más información visita nuestra página isabalentetv.com Informó Orlando Ramírez para Isabalentetv y Radio Feilo